Mecenas House tiene una propuesta bilingüe para aprender inglés y portugués. Las novedades que tiene House este año son varias. A ver, vamos a empezar por inglés, ¿sí? ¿Te parece? En inglés hemos abierto cursos durante la mañana para niñitos, niños y adolescentes. Así que los esperamos a la mañana para cursos con el mismo nivel, con las mismas profesoras que tenemos a la tarde, con temas motivadores y un ambiente hermoso. Pero no es lo único. No es lo único. Ustedes recordarán que tenemos también los cursos de la tarde, que es donde realmente la mayoría de la población de House acude a nosotros. Lo de la mañana es interesante porque provee un campo más a alumnos que de otra manera no podían asistir, ya que van al colegio de tarde y desean pasar la nochecita haciendo tarea o otros menesteres del colegio. La otra novedad que me complace realmente comunicar es que volvemos a tener el Drama Club los viernes a la tarde para niños y preadolescentes. Así que nuevamente va a haber vida en el House con teatro en inglés, que nosotros llamamos el Drama Club. Por supuesto, continuamos, Rosana, con los exámenes internacionales, con la preparación de los exámenes internacionales y los cursos regulares para niñitos, niños, adolescentes y adultos hasta 99 años. ¿Qué hay del idioma portugués? Ah, portugués también tiene novedades este año. Además de los cursos regulares, de la carrera de capacitación de tres años, tenemos el orgullo de empezar a preparar a los alumnos para rendir un examen internacional de portugués brasileño que se denomina CELPI-BRAS. Es un examen que fue creado por el Instituto Nacional de Investigación Educativa de Brasil, diseñado para estudiantes extranjeros. Obviamente se extiende a también profesionales o personas que deseen trabajar en Brasil. Es el requerimiento imprescindible para entrar a una universidad brasileña. Y bueno, vamos a preparar en mecenas alumnos para rendir el CELPI-BRAS. Es algo, digamos, que está al alcance de todo aquel que hable medianamente portugués y aquel que no esté hablando portugués todavía. Lo invitamos a venir para iniciar con nosotros.